Una balacera que dejó un efectivo policial herido. La intervención se logró llevar a cabo gracias a la información que brindaron los vecinos de la zona. La Policía Nacional logró la captura de uno de los delincuentes implicados en la balacera ocurrida el pasado 23 de agosto en San Juan del Urigancho, donde un policía en situación de retiro resultó herido de bala. Esta es una pistola, como ustedes ven acá, con su caserina debidamente abastecida y dos armas más de fuego. Todas estas van a ser sometidas a las pericias policiales, porque es posible que así como le han disparado a este policía en retiro, que venía custodiando este camión con abarrotes, puede que haya estado implicado también este sujeto, como estas armas, en un hecho criminal. Este es el rostro de este sujeto, identificado como Ronnie Cabanillas Niño, alias Cabezón. La policía ingresó a su domicilio en la zona de Brisas de Huáscar, del mismo distrito, y logró intervenir a él, su madre y más familiares. Tiene antecedentes por robo agravado en banda, inclusive ha estado purgando condena en un penal. Este es un sujeto muy peligroso, un delincuente prontuariado. No es común que una persona tenga tres armas de fuego. Y la policía, en una intervención limpia, ha logrado la captura de este sujeto. La policía estuvo tras este sujeto, luego que los vecinos, en la zona donde se desarrolló este robo frustrado, al camión de abarrotes, dieran mayores pistas de los delincuentes que llegaron hasta la zona, y le dispararon al efectivo policial, quien ahora se encuentra fuera de peligro. A él se le ha incautado en su domicilio tres armas de fuego, un kilo aproximadamente de marihuana, y 248 quetes de pasta básica de cocaína, además de diversos utensilios que se utilizan para fabricar estos quetes o envoltorios de droga. La unidad de investigación de la policía ya viene trabajando para dar con el paradero de los demás delincuentes que también se encuentran involucrados en este intento de asalto.